Hola, yo me llamo Marcos, me llamo Marcos Parra y hoy lo que les voy a enseñar es un video de cómo hacer un dibujo de un crear, crear un dibujo de alguien o de un superhéroe y ahora comencemos Un dibujo de un dibujo de un dibujo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Listo! Ahora las manos Y listo Este, a ver, ¿dónde está ese dibujo? Yo espero un momento Un cubantrio Segundo Este es el dibujo, a ver si no alcanzan a ver. Ese de aquí, este de aquí es el dibujante. Espero que les haya gustado el video porque quiero subirlo un video, aunque sea YouTube. Y comenten, por favor, comenten. Pónganle esto. Por favor, pónganle esto. Ahí, no. Ahí, arriba. No abajo, no abajo. Arriba. A ver si me puedo mover un poquito más. Pónganle un arriba. Mano arriba. Y por favor. Por favor. Por favor. Pónganle. Por favor. Por favor. Por favor. Suscríbanse. 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 Suscríbanse.